Les decía que B, cabal, es el punto donde se intersecta la gráfica con el eje Y. Con el eje Y, no con cualquier otro eje, es con el eje Y. Y mi ecuación entonces es, Y va a ser igual a M, ya sabemos que es M, es la pendiente, ¿verdad? O sea, ese dato ya lo tenemos. ¿Sí? Igual acá tenemos X, esta X también puede ser representada por cualquiera de estos X, ¿sí? No importa cuál, ¿verdad? Media vez yo pueda encontrar el valor de B, ¿ok? No hay ningún problema ahí, ¿sí? Bueno, entonces esta es la ecuación, esta es el punto B. Lo único que yo tengo que hacer antes de encontrar la ecuación, pues es encontrar el punto B. ¿Cómo hacemos para encontrar el punto B? Muy sencillo, vamos a sustituir, vamos a sustituir los valores, ¿sí? Vamos a sustituir los valores. Como decía, es muy sencillo. Como tengo mi fórmula, ya tengo mi fórmula H, sería igual a la pendiente por X más B, ¿ok? Y voy a agarrar alguno de los dos puntos. ¿Cuál de los dos puntos agarro? No importa. Una vez más, acá, acá en estas formas no tiene importancia qué punto tome. ¿Sí? No lo tiene, no lo tiene. Ya lo hemos hablado desde que empezó la clase. No hay importancia a quién sea X1, ni quién sea X2, ni quién sea X2. Ni nada por el estilo. O sea, los puntos viéndolos de cabeza o al revés, como ustedes quieran, siguen siendo los mismos puntos. Entonces, aquí no tiene importancia. Da lo mismo. Pero si hay alguien, ¿verdad?, que le gusta seguir las reglas, pues simple y sencillamente utilice el punto uno. Yo, en mi caso, voy a utilizar este de acá. Voy a utilizar el punto número dos. Ese es el que voy a sustituir, ¿sí? Siento que se me va a hacer más fácil. Pero da lo mismo, ¿ok? Entonces, Y sería igual a Y2. Entonces, sería tres. Tres va a ser igual a la pendiente. ¿Quién era la pendiente? ¿Se acuerdan, chicos? Ya lo habíamos sacado. Era dos tercios. Dos tercios multiplicado por X. ¿Quién es X? Sería cuatro. Entonces, sería cuatro. Más P. Y ahora ya puedo empezar a operar. Miren, tres va a ser igual, ¿sí? Dos tercios por cuatro. Recordemos cómo se multiplicaban las fracciones. Era bastante sencillo. Profe, pero ese cuatro no es fracción. Sí, claro que sí. Lo podemos convertir poniéndole el denominador uno, ¿verdad? Y se multiplicaba el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Bastante sencillo, ¿verdad? Ok, entonces, sería dos por cuatro. Me haría ocho. Dividido. Y tres por uno. Sería tres. Más P. Ok. Y ahora, despejo B. Miren, ¿qué está haciendo el ocho tercios con B? Muy sencillo. Se está sumando. Pasaría al otro lado a restar. Entonces, sería tres, perdón, hubiera llegado ahí bien. Sería tres menos, vas a restar, ocho tercios. Ocho tercios. Y eso sería igual a B. Ok, ¿se acuerdan? Aquí queda una suma y resta o resta de fracciones. Y tienen diferente denominador. Pues aquí está bastante fácil. El denominador sería el uno. Y si yo le saco el MCM, aunque yo me acuerdo que les di el truco, ¿verdad? Que si tenían un denominador uno, el común denominador sería el más grande, que en este caso sería tres. Pero si sacan ustedes la tablita, sería lo mismo, miren. Uno y tres. Tiene tercera. Uno y uno. Bien, no hay uno y no hay ningún problema. Ahí estamos. Ok, entonces, ¿cómo se hacía este? Pues, muy sencillo. Se agarraba el común denominador, se dividía con el denominador y el resultado se multiplica por el numerador. Eso ya lo vimos desde que estábamos en primero. ¿Verdad? Aunque a ustedes no les conocí en primero, pero lo tuvieron que haber visto desde primero. ¿Ok? Entonces, sería tres dividido uno, me daría tres. Tres y tres por tres, me daría nueve. Menos tres dividido tres, me daría uno por ocho, serían ocho. Y eso sería igual a B. ¿Ok? Y, operó los de arriba. ¿Cómo son los signos de los de arriba? Contradios. Se restan y se copia el del mayor. ¿Quién es mayor? Nuevo. Entonces, me quedaría nueve menos ocho. Uno, dividido tres. Entonces, me quedaría un tercio es igual a B. ¿Ok? Entonces, ya tengo B. Entonces, ahora que ya tengo B, es muy sencillo, ya puedo dar la ecuación de la recta. Como la ecuación de la recta es esta, es muy sencilla. Entonces, mi respuesta sería que Y va a ser igual, ¿sí? A la pendiente, ya tenemos la pendiente que sería 2 tercios, 2 tercios de X, ¿sí? 2 tercios de X. Más, ¿verdad? Más de la fórmula. Más de la fórmula. Y sería, ¿cuánto vale B? Un tercio positivo también. Entonces, se queda como positivo. Se queda un tercio, ¿sí? Entonces, sería más B. Y con eso, pues, muy sencillo. Con esto, yo tendría, ¿sí? La ecuación de la recta. Ahí está. Esa sería la ecuación de la recta. La pendiente ya la había encontrado con anterioridad. Y solo encontré cuánto valía B. Y ya, pues, simple y sencillamente lo sustituí. Entonces, la ecuación sería Y es igual a 2 tercios de X más 1 tercio. Recordemos que nosotros ya vimos ecuaciones, ¿verdad, chicos? Y esto es una ecuación. Entonces, esta sería la ecuación de esta recta que yo tengo. Bien. Y cabal B pasaría por un tercio. Eso significa que estaría como por acá, ¿verdad? Miren, todavía se me fue ahí el dibujo. Un tercio estaría como por ahí. Y cabal ahí corta la recta, el eje Y. Aquí está un problema totalmente resuelto con todas sus operaciones para encontrar, pues, la gráfica primero, ¿verdad? Después encontramos la distancia, o sea, cuánto mide de acá para acá, ¿verdad? De ahí encontramos cabal el punto medio, o sea, en dónde se representa el punto medio en la gráfica. La distancia media que pudimos haberlo partido a la mitad, no hay ningún problema, pero de todos modos hay que encontrar cómo se representa el punto, con qué coordenadas. Después encontramos la pendiente, ¿verdad? Que la pendiente es el grado de inclinación que tiene la recta, que por supuesto no se puede representar por medio de un ángulo, ¿sí? Si no se representa por medio de una variable, o sea, de un número en específico, ¿verdad? Y por último, pues, encontramos lo que es su gráfica, encontramos la fórmula y sustituimos Y, sustituimos la pendiente, sustituimos X para poder encontrar el valor de B. ¿Qué punto vamos a tomar? Eso no importa. Sea cual sea el punto, va a dar exactamente la misma respuesta. O sea, este un tercio hubiera salido exactamente igual si hubiéramos tomado este valor de este punto. Y entonces, ya que tenemos B, simple y sencillamente sustituimos los valores de acá. ¿Ok? Entonces, chicos, ahí está. Si es un proceso para encontrar estos cuatro datos o cinco datos, pues es un proceso un poquito largo. No es difícil, pero sí es un poquito largo. Y ahí estaríamos. Algunas de ustedes creo que entraron tarde y por ahí este mi estimado ¿Cómo se llama esto? Mi estimado Cristian, pues creo que tuvo problemas con su internet y se nos salió. Pero pregunto ¿Hay alguna duda con todo esto, chicos? ¿Hay alguna duda mis estimados? ¿Hay alguna duda Jóvenes, jóvenes? Mimiendo ¿Se quedaron ustedes? Ok. No nos va a dar tiempo ¿Verdad? De hacerlo todo pero la misma historia. O sea, si yo tuviera por ejemplo el punto E ¿Verdad? Y tengo el punto E y tengo por ejemplo este vamos a ver no sé tres tres coma menos cuatro por ejemplo y tengo el punto F que sería por ejemplo el menos cuatro coma cinco por ejemplo ¿Verdad? Entonces de la misma manera lo primero que yo tengo que hacer es graficar ¿Verdad, chicos? Grafico mis dos puntos ¿Verdad? Sería el tres coma menos cuatro entonces sería uno dos tres sería menos cuatro uno dos tres cuatro Recuerden por favor que lo mío acá estaría muy mal hecho porque no estoy utilizando regla ¿Verdad? Y el otro sería el punto cuatro menos cuatro coma cinco entonces sería uno dos tres cuatro negativo y sería cinco para positivo uno dos tres cuatro cinco entonces mi otro punto estaría más o menos como por acá ¿Verdad? y entonces pues mi gráfica estaría de este punto ¿Verdad, chicos? Solo con ver esto ¿Verdad? Yo ya sé mi pendiente va a ser negativa no tiene no tiene mucho mucha cuestión ahí ¿Verdad? pero sí me ayuda saber que mi distancia es negativa ¿Verdad? Ahí está mi gráfica por supuesto seguramente está ahí seguramente está ahí mala ¿Verdad? porque no lo hice con regla pero por ejemplo hoy podríamos decir ¿Verdad? hoy podríamos decir al revés que este es X1 este es Y1 este es X2 y este va a ser Y2 por favor chicos hay que entender no importa es que no tiene importancia porque ya sea que ustedes lo vean de acá para acá o de acá para acá es exactamente lo mismo o sea solo lo están viendo inverso ¿Ya? Pero pero ¿Verdad? hay que entender esa situación ¿Ok? Entonces muy sencillo encontramos primero la distancia ¿Verdad? La distancia sería la fórmula es X2 solo la estoy siguiendo X2 sería 3 3 menos menos X1 que sería menos 4 esta ocasión sería menos 4 y eso estaría elevado al cuadrado ¿Verdad? Más Y2 que en este caso sería menos 4 menos 4 menos Y1 en este caso sería 5 positivo ¿Verdad? Y entonces no habría necesidad de ponerle este paréntesis de todos modos más por menos sigue siendo menos entonces entonces la distancia entonces la distancia sería igual X cuadrada de 3 ¿Verdad? menos con menos ahora más 4 ¿Verdad? elevado al cuadrado más y aquí está más fácil ya tiene los signos signos iguales se suman y se copia el mismo signo me daría menos 9 menos 9 al cuadrado profe ese menos 9 no va a afectar no porque cuando lo eleve al cuadrado se va a volver positivo entonces la distancia sería igual a la raíz cuadrada 3 más 4 serían 7 ahora se me fue ahí 7 al cuadrado más menos 9 al cuadrado ¿Ok? entonces mi distancia sería igual 7 al cuadrado serían 49 más menos 9 elevado al cuadrado es como decir 9 menos 9 por menos 9 menos 9 por menos 9 da 81 positivo y entonces la distancia sería igual a 49 más 81 vamos a ver 81 más 9 serían 90 más 40 serían 130 entonces la raíz cuadrada de 130 no sé vamos a ver cuánto me daría vamos a ver acá vamos a ver sería eh vamos a ver sería raíz cuadrada raíz cuadrada de 130 sería 11.40 miren la distancia sería 11.40 ¿Ok? y ahí ya encontré mi primer dato la distancia sería 11.40 ¿verdad? ok eh ¿qué nos tocaría encontrar? me tocaría me tocaría encontrar el punto medio ¿Ok? ok entonces pues el punto medio ya sabemos ¿verdad? ¿qué sería su fórmula? pues x1 voy a borrar acá porque ya la sabemos la podemos tener ahí sería x1 que sería menos 4 ¿sí? más x2 que en este caso sería 3 dividido 2 coma x y2 y2 ¿verdad? o x1 o y1 perdón sería ay jola creo que lo puse al revés pero igual no tiene no tiene importancia como les digo lo pongamos al derecho o al revés me da exactamente lo mismo x1 ah sí x1 era menos 4 menos 4 más x2 que sería 3 después sería y1 que sería 5 ¿sí? más y2 que en este caso sería menos 4 dividido 2 ay no puede ser que me estén saliendo tanta coincidencia a mí esto no puede ser pero bueno así pasa entonces menos 4 más 3 me daría menos 1 dividido 2 o sea menos 1 medio coma sería 5 ¿verdad? más por menos me daría menos 4 dividido 2 miren no es mi intención pero fue pura coincidencia entonces el punto medio va a ser igual a menos 1 medio ¿sí? y 5 menos 4 también sería 1 medio miren solo que uno positivo y el otro negativo si ustedes no lo quieren tener en fracciones pues dividanlo muy sencillo pues sería menos 0.5 coma 0.5 entonces sería cabal a la mitad miren sería menos 0.5 o sea estaría acá menos 0.5 más o menos estaría como por acá miren otra vez se me pasó la línea ¿verdad? que debería haber pasado por acá pero eso lo van a evitar ustedes cuando lo hagan bien entonces el punto medio está en menos 0.5 o sea en x negativo y en y positivo miren y cabal sale a la mitad ¿ok? y entonces ahí tengo lo que es lo que es el punto ¿cómo se llama esto? lo que es el punto medio ¿verdad? punto medio ¿ok? y después me tocaría encontrar lo que es la pendiente la pendiente podría encontrarlo yo sé que la fórmula de la pendiente es y2 menos y1 entonces y2 sería menos 4 menos 4 menos y1 que sería 5 ¿verdad? dividido x2 menos x1 x2 sería 3 menos x1 que en este caso sería menos 4 ¿ok? entonces la pendiente va a ser igual miren menos 4 menos 5 serían menos 9 dividido menos con menos me da más entonces sería 3 más 4 serían 7 y no pueden haber dos signos el 7 es positivo y el 9 es negativo negativo dividido un positivo da un negativo entonces se le pone menos a toda la fracción cabal está en medio y me quedan nueve séptimos ¿verdad? nueve séptimos me quedan ¿sí? porque 9 y 7 pues no se pueden definitivamente no se pueden reducir ¿sí? y entonces como pueden ver ustedes pues sí cumplió miren al principio dije yo que como está de esta forma tiene una pendiente negativa y definitivamente la pendiente fue negativa m va a ser igual a menos nueve séptimos ¿ok? ya tendríamos ahí tres cosas encontradas ¿verdad? la cuatro la gráfica la distancia el punto medio y la pendiente solo me faltaría encontrar la ecuación ¿verdad? vamos a tener que borrar alguna de estas que en el plano va a ser la distancia ¿verdad? que es la más la primerita que encontramos y vamos a encontrar la ecuación solo que recordemos para encontrar la ecuación primero encuentro b para poder sustituir ¿ok? ¿cuál voy a agarrar? no tiene importancia ahora voy a agarrar este este segundo este primero perdón entonces tengo mi fórmula que y va a ser igual a mx más b ¿ok? y entonces ahora sustituyo vamos a agarrar esta y que sería menos 4 va a ser igual a la pendiente ¿quién es la pendiente? menos 9 séptimos por x ¿quién va a ser x? va a ser 3 sería 3 ¿ok? más b ¿verdad? y entonces comienzo a operar menos 4 sería igual ¿verdad? le coloco el denominador acá sería menos por más sería menos seguiría siendo menos ¿verdad? 9 por 3 me daría 27 dividido 7 27 y 7 creo que no se puede no se debe 3 7 por 4 28 no, no se puede entonces ¿qué está haciendo este 27 séptimos de este lado? está restando tiene aquí el signo menos por consiguiente pasa del otro lado a sumar entonces me quedaría 4 más 27 séptimos ¿ok? y eso va a ser igual a ver nuevamente me quedan las fracciones ¿verdad chicos? entonces el común denominador sería 7 si le saco la tabla aquí irían 1 aunque no lo vea entonces sería menos menos porque esto es menos 7 dividido 7 1 da 7 por 4 da 28 28 más 7 dividido 7 me da 1 por 27 me daría 27 y eso va a ser igual a B ¿ok? signos contrarios se restan y se copia el del mayor me quedaría menos un séptimo ¿bien? cabal un séptimo va a ser igual a B y B salió negativo ¿ok? y ahora pues ya solo lo sustituyo en la fórmula entonces sería Y va a ser igual a la pendiente que sería menos nueve séptimos ¿sí? este más pues sí es de X ¿verdad chicos? perdón más pero el B me daría menos un séptimo y entonces cuando ya lo opero al final de cuentas me saldría esta respuesta Y va a ser igual a menos nueve séptimos ¿sí? de X más por menos me da menos un séptimo ¿ok? y ahí está esa sería la ecuación de la recta miren si logré sacar todavía otro problema un poquito rápido pero no tuve de otra ¿ok? ¿estamos chicos? bueno lástima yo creería que se perdieron un poquito Fer entró Fer y Michelle entraron un poquito tarde Cristian entró al principio pero después se nos perdió y ya vino casi hasta el final pero bueno ahorita si alcanzó a ver todo el problema hecho ¿ok? entonces ahí les quedó de tarea chicos ¿qué tienen que hacer? lo mismo que yo hice acá o sea tienen que encontrar la gráfica de la recta tienen que encontrar las distancias tienen que encontrar el punto medio tienen que encontrar la pendiente y tienen que encontrar la ecuación de cada una de las rectas que les di y en cada recta pues les doy dos puntos ¿verdad? ¿ok? estamos con eso chicos ¡Gracias!